¡Hola amigos! ¿Cómo están? Todos bienvenidos al podcast más humilde de todo YouTube. Hoy vamos a contar unas historias bastante brutales que ustedes mismos sugirieron en los comentarios anteriores, pero antes de eso, estamos aquí con el tío. El terror de la legumbre, la racacha, la papa criolla y la zanahoria. ¿Cómo vamos? ¡Hola amigos! Tómelo. Muy contento de estar por aquí con ustedes. Feliz. Estas aventurazos muy bacanas, amigos. ¡Ay, ay, ay! También estamos con el camionero más querido de toda Colombia, Leo. ¿Qué más, muchachos? Bien o qué, muchachos. Gracias por invitarme al parche más insano de YouTube. El podcast de la banda. No, insano. Venga, yo aprovecho para preguntarle algo. Usted ha montado mucha descarriada en las curvas. Viejo, y se ven muchas, pero también se ve mucho la que aparece en la curva, la de la muerta. Eso, muerta. Y a las muertas también hay que resucitarlas. Eso. Venga, y hablando de eso, de resucitarlas, hay veces en que nuestro amigo, nuestro compañero inseparable, Broly, nos falla. El Broly. Vamos a hablar de las veces en que nuestro soldado Broly nos ha quedado mal. Se ha ido, hace la teletransportación y nos da embalados, Leo. Oye, pero, pero, espere, espere que está faltando algo muy importante. ¿Qué pasará? ¿Qué faltará? ¿Usted me la paga? Si usted me la paga, usted ya sabe qué es, ¿sí o qué? Exacto. Ya se nos va. Aquí la gente me la paga, adelanta el podcast. Sí, sí, la juega. Con eso, amigos, ¿no? Con eso. La juega. No, sí, los tienen que reportar. Yo creo que usted no lo dijo, es porque usted ya piensa que toda la gente es buena paga. Yo, sí, ese es mi problema, güey. Que yo pienso que la gente es buena paga, pero no. Así que, amigos, la cuota. Yo creo que los, la gente ya sabe, ¿no? La cuota, eso sí me entra en dos antes de que yo diga, hola, ya, pío. Eso de una. Eso. De una, la cuota que es el like, comentario y compartirle, ya subió a 400 contactos. Uy, duro. Ya pasó de 327 a 400. A 400, amigos, sí. Uy, esto está subiendo al ritmo del frío. La inflación está muy dura. Uy, viejo, pero en los comentarios, ¿qué usted qué le sugiere a la gente para dejar? Porque la gente dice, no sé qué comentar. No sabe, mire, amigos, es que pasó algo muy curioso y hace días alguien publicó la lista del mercado. Sí, sí, sí. Ve, ¿cómo vas a comentar la lista del mercado? Ah, pero, ojo, primero que todo, esperemos que haya podido comprar todo el mercado. No se le haya olvidado nada porque uno en la casa le van a meter su trama. Sí, 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 es verdad. Segundo, me alegra que esto al menos le sirva para poner la lista del mercado. No importa. Es más, todos vayan, comenten la lista del mercado. Oiga, sí, o vea, o esta. Si usted está almorzando, ¿por qué no nos pone aquí que está almorzando? Eso, 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 eso. De paso, buen provecho. Si está entrenando, ¿qué está entrenando? Está haciéndole al pechito, a la pierna, a la espalda. Si está haciendo el delicioso, pues comente qué posición está haciendo. ¿Qué pos está haciendo? Eso, si está en el momento, pues, manejando, pues, para un momentico en la moto, en el carro, y diga dónde iba, por qué lado, por qué ruta, por qué ciudad. Eso, amigo. Con hecho, describan lo que están haciendo en este momento. Lo que están haciendo. Para nosotros leerlos, amigos. Y, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando en todos los podcasts. Nos alegra demasiado que les esté gustando. A nosotros nos encanta hacer todo esto. Así que, amigos, ¿a quién le ha fallado el soldado aquí? Yo les tengo una historia insana del Broly. Ay, Broly lo abandonó, Leo. Sí, yo es que usted imagínese. Yo antes me quedo sorprendido que Broly, a mis 50 años, todavía me siga trabando. No, ya estás con horas extra ese mal. Yo creo que sí. Ya están de la pensión. No, pero a veces sí me asusta porque se demora más en pararse de lo normal. Y, viejo, y eso, y para los que están escuchando esto, las pastillas azules al viejo, de las come, es que como fuera el tic-tac. No, es que me prohibieron porque antes me estaba mandando demasiadas. Es que luego cogía el tarro y di a cucharadas, weón. Y maravilloso. O sea, la soletra aquí abajo y la pasaba con una Red Bull. Uy, imagínense. O sea, ya una ni es suficiente. Ya nada es suficiente. Y yo así a cargaras con la bomba café. ¿Ustedes acuerdan la bomba café? ¿Ustedes acuerdan la bomba café? ¿Qué es eso? En ese tiempo cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estudiaba con Aristóteles, con el Aristóteles, nosotros, ¿qué hacía? Nosotros nos enfiestábamos. Entonces llegábamos tarde a estudiar para los parciales. Entonces cogíamos Coca-Cola, lo revolvíamos con Red Bull y con tres cucharadas de café. Uy, Leo. Y nos mandábamos eso, viejo. Y eso nos dejaba disparados. Primero es gárgara. Y pum, para adentro. Eso. Y eso también sirve antes de usted hacer el delicioso y ajusticiar a una neci. Entonces ahí les dejo ese tipo. Pero eso lo deja uno para tres días listo. Por eso. Si usted tiene una maratón y usted sabe que le va a dar duro a una desjuiciada, porque usted sabe que hay desjuiciadas que usted logra leer y son desjuiciadas que tienen mucho calibre. Que usted sabe que el Broly, si usted pudiera, se quitaría uno y le pondría otro y le daría harto castigo. En esos casos deberían utilizar la bomba café, muchachos. Yo se la recomiendo. Ahora que usted me habla de esto, yo tengo un temita para un próximo podcast. Siempre y cuando la gente lo pida, lo diga en los comentarios. Díganlo. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué? ¿Con un emoji y un comentario? No, que lo escriban. Queremos escuchar el podcast del día que probé la pastilla. Ah, cuando utilice la pastilla. Cuando utilice la pastilla de color. Color Celeste. ¿Verdad? Porque eso también está más vaneable por acá. Sí, sí, sí. Amigos, un día cometí ese error. Qué embalada, amigos. Ese Broly pasó al Super Saiyajin 30. Te han buscado en YouTube las fases del Super Saiyajin. Sí, sí, sí. Le sale el pelo ya casi morado. Trago el AF. Trago el AF. Pelo hasta por las orejas, güey. Tuvía Broly Super Saiyajin 30 a unas 12 horas. Listo para la acción, güey. O con eso. Eso es re peligroso. No, yo caigo con mamá Coco de Díaz. Yo dije, men. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque toda la sangre que usted tiene, la tiene ahí abajo. Le dio anemia y todo. Amigos. Usted ya no es persona. Usted ya no es persona. Apoyen duro el podcast. Por favor, coméntenlo. Y en un próximo podcast les comento esa historia. No sé si ustedes alguna vez por favor. Yo sí les tengo, pero yo probé una con una necia. Y yo les recomiendo que no utilicen eso. Una cosa que se llama, a ver. Es que me da miedo decirlo, pero lo hago. Se llama Ri Nol. Algo así. Se utiliza esa crema. Esa crema la utilizan mucho. Ah, ya. ¿Ya sabe cuál es? Esa crema. Es un rinoceronte. Es algo así. Y esa crema ayuda a activar mucho el broli. Porque genera mucho calor. Y por ende, el broli se activa por el calor. No, amigos. Entonces, apoyen duro, pues. Y contamos ahí historia, amigos. Que uno ahora se ríe. Pero en ese tiempo. En ese tiempo. Vea, eso es donde les digo un adelanto ahí. Me tocó meterme al baño. Y me puse una bolsa de hielo y no se bajaba el muchacho. ¿Se derritió primero el hielo? Sí. No. Peligroso, muchacho. Entonces, eso es muy peligroso. Porque usted termina su acto. Y no es capaz de descargar. Ya si usted... O sea, es todo lo contrario de lo que le voy a contar hoy. Que le casquilla la pistola. La K-47 le queda bien casquillada. Sí, señor. Ay, huevón. Complicado, Leo. Parce, es todo lo contrario de lo que les voy a contar en este momento. Uy, sí. Es que hay contradicciones. La vida se trata de eso. De extremos. De extremos y de seguir guerriándola. Porque en este caso. Cuando me pasó lo que les voy a contar. A mí me generó mucha inseguridad, la verdad. Y yo pensé que el broli no me iba a volver a activar los poderes. Y no iba a poder rendir. Resulta que con la novia, que en este momento es mi pareja con la que yo vivo. Sí. Nosotros nos conocimos de una manera, pues, muy romanticona y todo eso. Pero ya habíamos comenzado a hablar seriamente de lo que se venía. ¿Qué se venía seriamente? Una matraca y una justicia fuerte. Ustedes estaban planeando. Sí, porque yo tenía mucha rabia ese día, huevón. Sí. Tenía mucha rabia ese día. Ah. Porque me despidieron del trabajo. Entonces usted descarga la furia. Sí, hay que dejar salir ese lado animal y verle el lado positivo a la vida. En este caso, el lado positivo de mi vida fue a justiciarla a ella. Ella ya sabía porque nosotros teníamos planeado una cita. Y con esa cita, ya después de salir a comer y darnos una vueltica, íbamos a hacer el ajusticiamiento. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que en la tarde cuando yo estaba trabajando, tuve una discusión con la persona donde yo trabajaba y me echaron. Entonces yo necesitaba el trabajo, obviamente. Y, pues, fue un... Algo, pues, que me generó, pues, un poco de rabia, de malestar. Pero, bueno, la vida sigue. Pero yo con esa rabia y todo eso, compartí la noche porque, pues, no me iba a dejar caer la noche y el día y el plan que ya tenía con mi novia porque me habían despedido. Yo dije, bueno, ya después llegarán mejores cosas y mejores situaciones. Entonces, sí, muchachos, efectivamente nosotros hicimos nuestro plan, todo eso. Yo despejé la mente con ella y, bueno, yo le dije, señorita, hay que pagar cuota. Así, muchachos, como ustedes pagan cuota, ella ya tenía que pagar la cuota porque ya habían pasado un par de meses y yo dije, ya los bolonchos me pesan. Necesito una calibrada. Entonces, señorita, sea consciente y debe pagar su cuota. Muchachos, comenzó todo como inicia. Todo apasionante. Cuando usted está estrenando, todo muy bien. Pero me comenzó a fallar y a traicionar el estrés. ¿El estrés de qué? De ya no tener trabajo. Porque, pues, en ese entonces yo era el que estaba ingresando todo en mi familia donde yo vivía en ese entonces con mi madre. Y me comenzó a retumbar ese pensamiento en la cabeza. Entonces, estábamos ahí, todo eso, la pasión, la fogosidad, el ardor de la pasión. Y un momento a otro, ya estamos en el movimiento pélvico sin piedad. Cuando, un momento a otro, yo comencé a sentir esa sensación de que se le baja a usted como la energía. Sí, uno siente. Uno siente. Uno siente. Usted, porque usted en su cuerpo, usted lo conoce. Yo ya ya conociendo mi cuerpo 50 años. Usted ya sabe cuando la herramienta está lo suficientemente dura como para partir panela o cemento. Uno ya sabe. Cuando yo sentí un bajonazo de tres rayas y yo dije, uy, aquí algo está pasando. Entonces yo traté otra vez de motivarme, hice un cambio de posición, tomé agüita y otra vez. Y en ese cambio de posición me falló. Cuando sentí y vi, el broly se estaba ya escondiendo. Entonces ahí es donde comienza ese miedo y ese temor. Porque primero que todo, como le digo, era la primera vez. Usted no quiere quedar mal. Usted no le quiere fallar a la mujer. Y usted no se quiere fallar a usted mismo. Es que ese es el casting, güey. Sí, el casting, sí, señor. Ay, es que ahí dependen muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Entonces yo me comencé a asustar y le dije que me regalara cinco minuticos y me fui para el baño. Yo me fui para el baño y yo comencé a darle el movimiento del Vladimir a ver si me motivaba. Sí, broly, está haciéndole ese RCP al broly. Sí, dándole ahí. Pero papito, respire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesita? Dígamelo. Yo se lo traigo ya. ¿Qué necesita, viejo? Yo estaba que ya me le arrodillaba el broly. Y el broly nada, viejo. Así te lo enrogaba el broly. Nada. Entonces, viejo, cuando llegó mi novio y me dice, amor, ¿pasa algo? Yo, no, no. Es que tengo como un pequeño cóligo. Yo inventándomele ya cosas porque me daba pena asumir la situación. Cuando llego y, no, muchachos, 20 minutos ya en el baño, ya la pasión se apagó. Cuando ya llego y me dijo, oye, ¿estás bien? Yo le dije, no. ¿Qué te pasa? Me preguntó mi novio. Y yo le dije, te puedo ser sincero. No es que no me gustes. Es que tengo un problema que no te he dicho. Porque yo a ella no le había dicho que me había despedido. Ay. Entonces, yo le dije la verdad de que el broly efectivamente me estaba fallando. Ese momento, él también le envió el aceite a ella porque decirle, mamita, me acabaron de echar. Usted era así, está con un desplazado. Un desempleado. Desplazado, desempleado y sin broly. Y sin broly y pigme, usted verá. Ay, no. Esto es lo que hay. Él dijo, esto es lo que hay usted. Leo bien pequeño. Sí. Lo único que puede medio destacar es la herramienta. Y lo abandona en ese momento. ¿Usted cómo sabe la herramienta, Lucho? Pregúntame. ¿Una vez en el pie, güey? ¿Dónde vas metiendo? Ay, cómo. En la excursión, güey. Lastimosamente una vez me vio la herencia casi africana. Aparte, es que yo estaba acostado. Y se lo puso en la cara. Y este man se había bañado y venía caminando y yo solo escuchaba como... Había un paso y un golpeteo. Un paso. Y yo, pero ¿por qué un paso y un golpeteo, güey? Yo estaba la herramienta chocándole en la rodilla. Oiga, parce de esa excursión, yo hice... La pasamos muy bueno. Hay muy buenas experiencias, pero en esa excursión fue donde me vieron más el Broly. Y no entiendo por qué. Él medio, medio me la vio por la toalla cuando yo venía caminando. Y otro compañero, yo era rasurándome los bolonchos en la posición así como en Cuatrupedia. Y yo haciéndome así con la máquina y llega... Yo estaba seguro que le había puesto seguro a la puerta del baño del hotel donde estábamos. Y llega este man, abre la puerta y va entrando una porque tenía una café grande que se le venía entre pierna y pierna. Parse, estaba estancadita. Es que desde que llegamos a la excursión, no, güeyón, nos estancamos, güeyón. Oiga, parce, y me vio en Cuatrupedia con los bolonchos al aire y el Broly ahí y yo con el asterisco vio en oscuro. Parse, yo leo permiso. Ah. Parce, deberíamos un día de estos contar las historias de la excursión, Leo. Oiga, sí. Oiga, amigos, pasa una cantidad de cosas que... Ay, amigos. Y tenemos varias también de varias fiestas insanas. Uy, sí. Oiga, y entonces, Leo. Oiga, mi viejo. ¿Qué pasó con la novia? No, pues, mi amor, en ese momento fue comprensible. Pero yo creo que ella sí, en ese momento, hizo cálculos matemáticos a la velocidad de una computadora cuántica. Sí. Porque yo le veía que esos ojos le hacían así para arriba y para abajo, pensando en todas las variables que dijo el ARRA. Ay. Joder, pucha. Pero me tuvo fe. Me dio una segunda oportunidad. Yo tranquilo, mi amor. Eso se recupera. Tomemos alguito. Pidamos alguito para que se relaje. Veámonos algo más. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Estaban dormidos. Sí. Y ya después, cuando iba a llegar la hora, yo puse la alarma. Porque, pues, obviamente, no... Ella tenía que cumplir un horario. Sí. Y vamos a volver a hacer el intento. Y ya por el estrés del horario, porque ella tenía que llegar a una hora específica a la casa, el broli tampoco volvió a funcionar. Uy, yo. Doble decepción la noche. Uy, no, Leo. Doble decepción. Parce, ahí sí, de verdad, hay amor, güey. Sí. Yo... Sí, eso... Yo por eso les decía en unos podcasts anteriores que ella era la elegida. Por eso les decía, ¿por qué meto...? Uy, de verdad, es que me perdoné, no, no, dos falseadas. Dos falseadas. Y no fue después hasta dos semanas que nos pudimos volver a ver que Broly me respondió. O sea, dos semanas que yo no sabía cómo mirarla. ¡Ay! Nos veíamos y todo, pero yo... Porque ella tuvo que hacer un viaje y todo eso. Entonces, en esas dos semanas y todo eso nos veamos por la cámara y por videollamada y todo. Y ahí sí el Broly firme por la cámara. Ah, no, sí. No, y ¿sabe qué es lo curioso? Yo tengo un efecto del Broly muy extraño que yo no entiendo desde los 11 años. Yo las he contado y yo no sé si solamente me pasa a mí, pero yo una vez le pregunto al médico. Yo le digo, Doc, el Broly a mí se me pasa... Se me mantiene firme entre 7 a 10 veces al día y yo sin hacer nada. Y entonces eso es lo que yo no entiendo. Y él me decía, no, es que usted tiene buen flujo sanguíneo. Sí, sí. Entonces yo puedo estar tranquilo, pero ya, ¿sabe qué? ¿Sabe dónde más el Broly se me mantiene con la mayor fuerza? En las mañanas, cuando estoy haciendo una fila de un banco o para algo, porque me da mucho aburrimiento. Y cuando iba a la iglesia. Uy, Leo, qué incómodo, weón. Le digo la verdad, soy un poco incómodo. Leo, usted cuando le tocaba salir a exponer en el colegio no le pasaba eso. Uy, a mí esa me llegó a pasar como dos veces. Eso de, sí, que lo llamaron a exponer y uno ahí sentado y vuelve a ver, venga pues a exponer. Y uno ahí, ya voy, ya voy. Pero o sea, yo le comenté eso al Doc y él me decía que era porque como yo me aburría. O sea, yo soy una persona que si el tema no me atrapa. Por ejemplo, muchas veces en el podcast estamos hablando cierto tema. Esto no me han visto como que yo me acomodo. Uy, qué incómodo, león. En este momento ya descubrir eso y ahora cada que ya le vamos moviéndose a ver que es que Broly está diciendo presente, men. Leo, la verdad, ese dato lo puedo haber ahorrado, weón. O me toca cruzar las piernas, la legendaria. Qué pena y muchachos, ya que el de pronto quiera verse otra vez todos los podcasts, dice revisado, no positivo para Broly Activo. Ay, no, men. El que quiera hacer la tarea se le agradece. Le va haciendo como así, amigos, Broly, Broly está por ahí como molestando. Sí, oiga, parce, y yo tengo eso, entonces esas son las contradicciones que yo a veces he tenido en la vida. Pero al momento de la batalla, Broly a veces se asusta. Sí. Ay, amigo. Oiga, y ya después cuando llegó el momento, la verdad, con mi novia que iba a hacer la justicia, es que, parce, uno queda... Dos semanas después. Dos semanas después uno queda como un tonto solo. Uno le pone a hablar y a decir un montón de cosas y uno confiado de uno mismo. Leo, usted le había prometido el cielo y la tierra. Usted le dijo a ella que le iba a llevar a Júpiter esa noche. No, yo le iba a decir que le iba a hacer los tres escupitajos insanos de Larra. Uy, parce, eso es hablar mucho, Leo. Mucho, y le iba a utilizar el dedo pulgar del Joystein más la de Spiderman, weón. Ay, mi viejo. No, parce, Leo tiró todo al arsenal, weón. No, es que, weón, por eso es que... No, mi viejo, sí, weón. No, es que yo obviamente le tengo ganas y le tenía muchas ganas, entonces a mi novia. Leo, y usted le dijo que iba a hacer la del depredador. Sí. No, es que Leo se tiró a matar solo, weón. Cualquiera se asusta. Por eso, pero por lo mismo, porque yo quería ganar terreno. Bueno, ya habíamos hablado muchos de esos temas. Sí. Yo quería vender una idea que yo sabía que podía cumplir, pero... O sea, Johnny Sincer era un tonto al lado suyo, Leo. No, 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 ese Sin Master tampoco hasta allá. Ah, bueno, sí, porque qué susto, weón. Se tiró la soga al cuello. De hecho, por eso, a mí me pasó algo una vez así. Desde ese día aprendí que a veces es mejor callar. Sí, y demostrar mejor. Y actuar, eso. Sí, pero antes de contar esta historia insana, vamos a tirar un saludito por acá del podcast, de uno de los podcasts anteriores. Amigos, este es el de la desdoblada. Hablando de desdoblaciones y doblaciones. Está buena, está buena arriba. Amigos, el Bradorix. Dice, parceros, gracias por los podcasts. Espero no encontrarme a racacho prendido y que no me escupan la cara. Saludos desde Zarzal Valle. Es que a racacho, a racacho cuando se prende, al que ve lo escupe. Oiga, para que entiendan mejor el contexto de la historia, muchachos, por acá arriba se las voy a dejar. Que eso va a estar insano eso, pero con el arras sí es peligroso. No, una vez me he escupido por ahí 15 veces ya. Yo lo veo medio prendido y me iba... No, a mí me pasó una vez muy incómoda una cuando estábamos haciendo una fila en un supermercado muy conocido acá en la ciudad de nosotros. Sí. Este man, ese día estábamos medio prendidos, estábamos grabando un video y ese video no salió. Salió mal, entonces nos pusimos a beber. Este man casi escupe a la cajera. Acá ya nos echen de allá. No, 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 a racacho. Usted tiene que controlar eso, weón. Papi, modo insano. Sí, yo sé. Modo insano activado. Papi, tiene que aprender de los errores, a racacho. No va a que tomar y activar el modo insano. Bueno, amigos, y Luigi2T nos dice, viendo el podcast mientras arreglo mi moto. Ojo, nuevo hobby mientras viene el podcast. Un nivel desbloqueado. Deseamos que no le sobre ningún tornillo. Sería genial que arme la moto y sin tornillos, weón, porque a veces a mí me pasaba y me sobran 3, 4 tornillos. Y yo ve, normal, la moto me andaba normal. Además, la siguiente me sobran más, weón. A esa moto empezó a traquear todo raro y me puño. No queremos que la moto le doble como el Broly. Sí, weón. Qué miedo, qué miedo. Sí, sí, eso fue un peligro. Pero, amigo, el mecánico tirándole duro. Bueno, amigos, mire, resulta que una vez yo estaba, hablé y hablé y hablé con una nena. Ta, ta, ta. Era por chat. Y, parce, pues primero la nena me dio a entender que ella era experta. Ella era... ¿Nivel qué, nivel qué, Luch? No, yo creo que nivel mil, weón, la verdad. Ella me decía que ella le gustaba el fogueo fuerte. Ella, de hecho, como que asistió a las clases insanas del arracacho, pero las online. Desaprendió muchas técnicas, weón. Es que en las online se tiran trucos que no le tiran niquiera presencia. No, imagínese. Pero es que lo malo de las online es que el arracacho no les puede dar el beso en el asterisco. No, menos mal, weón. Menos mal, porque imagínese yo dándole el beso en el asterisco y que me estuviera chupeteando el arracacho, weón. Muchachos, es que ustedes, si no saben el contexto. El Arra da cursos online y charlas motivacionales de cómo conquistar a la mujer de sus sueños. Eso mismo. Y él, cuando usted llega al taller y usted le paga los 300 dólares al Arra, el Arra en ese taller físico, lo llega a usted y le dice, bueno, papi, vamos a hacer la del médico. Va a hacer los pantalones, los bóxer, tosa, y ahora hace sus posaderas que yo le voy a hacer una revisión. Le da pico, weón. A mí usted siente el pringonazo, entonces eso es un pico. Pero el Arra, ¿por qué hace eso, viejo? Porque según la teoría del Arra, eso desbloquea un nivel mental. Sí, sí. Que le va a servir para usted, ya después pones en la situación de la mujer que usted va a atacar. Exacto. El Arra sabe, es que él sabe cositas. Antes la muchacha sabía cositas. Y yo, par, si yo, uy. Ojo, yo no me dejo intimidar de eso. Pero, pero, yo quiero hacer una cosa. A usted le mamó. Espérese. Espérese, Arracacho. Vos, hagamos un cruce. ¿Qué? Diga el Anastasio, sí. Anastasio, no ponga a censurar tanto acá, señor Arracacho. Pobre editor. El editor. De hecho, un saludo al editor. Acá hay una vez, amigos. El editor también, gracias a él. El editor, el editor acá les va a dejar un mensaje. Entonces, muchachos, en este momento, pausen lo que estén haciendo y miren lo que el editor les dejó como mensaje escrito. No sé quién se da, pero gracias, editor. Bueno, amigos, entonces, charlando, charlando, charlando. Y la pelada me decía, no, a mí me gusta hacer tal y tal y tal, pero me habla de cosas, padre, de nivel, de nivel. Y yo, oh, a mí me gusta orar seis horas dándole a eso, que yo, que yo, uy, eso viene con refrigerio incluido. ¿Cómo es eso, hueón? Seis horas, pero ¿qué es eso, por favor? Papi, yo decía, pues, parce, es una jornada laboral. Digo, parce, ¿qué es eso? Media jornada. Y Lucho, y este man que es bien responsable. Uy, sí, sí. Porque Lucho siempre se pone primero a la muchacha y luego se pone a él. Sí, y yo decía, parce, yo, y yo decía, pero yo como, parce, yo, treinta segundos a seis horas es un salto muy grande, hueón. Eso está complicado. ¿Y usted cómo le preparó para jamar a todo? No, entonces yo, ah, ta, 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 pero yo decía, no, eso es pura labia, eso es pura labia. Pues obvio. Pura labia, eso es mentira, ta, 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 antes yo también, yo dije, ah, no, yo también lo voy a tirar. Entonces yo empecé, no, mami, yo, ha, yo le voy a hacer esta y esta y esta y esta y esta y aquella y... No, papi, ahí sí debo admitirlo, yo ni sin ser un bobo al lado de todo lo que yo le dije a ella. Ay, no puede ser. Ya mujer feliz, hueón. ¿Y usted qué le dijo? ¿Que le medía treinta y todo? No, 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 ahí sí no me tocaba, ahí sí no podía porque pues cuando llegué... Sí, ya llega la hora de la verdad. Exacto. Y vea el aparatico, hueón, y bueno, ya queda, para, no, es que ya está. Ah, ¿cómo así? Es que es que, es que, es que chimba bombillo de Navidad, ¿vale? Y yo, ay, juepucha, parce, hablamos como dos semanas, tal. Y parce, pues claro, ya la, la ansiedad, ya la tensión, ya, 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 cuando nos vimos, hueón, yo todo, y yo no. Tu pistolo este muchacho. Papi, yo al que vea por ahí Lo apuñalaba de una, weón De una tan Usted tomaba distancia solito Sí, weón, la distancia social Eso ya estaba listo Cuando... No, no, vamos a tomar alguito primero Como para relajarnos Porque apenas nos estábamos viendo Y ojo, linda esa hijuepucha ¡Ja! Papi, y se le veía en la cara la maldad A esa mujer Lucho, ¿no cómo lee para aquí Los espectadores que nos están viendo Y nos están escuchando? Dígale, dígale ¿Cómo lee uno una...? Amigos, disculpen este pequeño corte Que, oh, es que pasó algo acá En esta humildad de podcast Y, bueno, proseguimos ¿Cómo identifica uno una mujer Que se le note la maldad por encima? En mi caso Yo las noto mucho por la mirada, men Yo creo que la mirada dice mucho, parce Y la forma de hablar Yo siento que ellas son muy seguras al hablar, parce Ellas no titubean en nada Cuando le van a decir cualquier cosa Eso sin pena, sin miedo Y mirándola a usted como Con esa miradita No le bajan a usted la mirada Antes usted la baja primero que ellas, weón Entonces, para... En mi caso, yo las noto así No sé, arragas Como tenga como la forma de Identificar una mujer que tenga... No, yo diría... Yo diría que en la mirada, sí La mirada dice mucho Sí, dice demasiado Sí, ah, bueno, listo Concordamos Y, amigos, si tienen algún tip para... Detectar una mala Detectar la mala La mujer que usted sabe que lo ha... La que le estaba pidiendo toda la candela El viejo tato Sí, amigos Entonces, bueno, tan... Eh, ¿en qué íbamos, parce? Situación y toda la cosa Y yo, uy, parce, qué nivel, weón Empezamos a charlar ahí suave, tal Empezamos a tomar alguito Que vamos a bailar, parce No, como bailaba esa mujer Yo decía, ay, weón Otro tip pensando para detectar los niveles ¿Sí o qué? No, esa vieja tenía mucho nivel Seguro tenía un nombre malévolo No, yo no Como de las malas Parce, sí, pero no le quiero decir el nombre Pues por respeto ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo le decimos? Eh... ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se le puede decir una mala de esas? Una mala La satánica La satánica La satánica Sí, háganla Le resulta que van poniendo perreo Y la satánica me dice Vamos a bailar Ay, papi Yo, ay, juepuche Y a mí en ese... O sea, yo ya sabía lo que iba Sí Pero a mí me da un poco de vergüenza Que la satánica me hicieran los movimientos prohibidos Y ella notara que yo ya estaba Armado Descontrolado, armado Sí, porque de mostrar el hambre Lo que a veces hablamos Gente, yo, hágale, hágale, par Se va sacando esos pasos Es que ni el propio diablo Le sabe esos pasos Y yo, ay, esta vieja Es como que de verdad Todo lo que decía, weón Porque pa' qué, weón Y eso se ponía contra una pared De papi así A lo diablo Eso era sin pena y sin nada Y yo, y yo estaba perdiendo la batalla, weón Entonces ya me goteriaba también Y yo, ay, juepucha, no Cuando eso ya hasta donde le llegaban las vahuel No, no, todavía No, no, todavía estaban corticas Ah, todavía Estaban decentes, sí, sí Ah, ya, ya, ya Estaban presentables, weón Oiga, lo hecho Yo tengo una duda Ah Usted en ese entonces No sé si ya había tenido Los diferentes accidentes Que ha tenido en su vida ¿Usted cómo hace para bailar hoy en día Perreo insano con la rodilla, weón? No, nada Ya esa rodilla responde sin mente Uy, sí Sí Aunque, aunque yo que he salido con este señor Después de lo de la rodilla Yo no lo voy a bajar tanto Hasta el piso No Papi, yo le voy a bajar hasta el piso Bailemos en un reggaetoncito Ahí Mira, mira Las propuestas indecentes No, no, no Sí le ha Ojo Eso me traquea como un hijo de pucha ya ¿Sí? Ah, no Espere Creo que sí Ajá Sí, sí Es que estoy intentando recordar Pero es que solamente veo mucho licor en mi cabeza Pero Pero sí, sí Creo que yo lo he visto al perrear hasta abajo Sí, sí, sí De hecho, vamos a tratar de hacer una ASMR De rodilla de Tato Después yo De 49 añitos de edad De operación Vamos a ver, amigos ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Se escuchó? Bueno, silencio absoluto A ver Me abajo todo Vea, yo puedo bajar ya No es mal Pero vea ¡Ay, no! ¡No, no! No, no haga eso, parce No me la sabía Ya lo saben, amigos Bueno Cuídense mucho las rodillas, amigos Porque, ojo Yo quedé bien Me operaron todo bien Pero esa vaina me cojo crujiendo ¡Uf! ¡Viejo! Esa cara de racacha Lucho ya, lógicamente, es la de Ranecuajo Invertida, ¿qué? No, eso se... Eso se escucha de todo Pero cumplimos con la decisión Parece como un cacharroto raro Un nivel muy legendario, Lucho Cuídense la roya Por eso no volví a jugar fútbol O sea, porque Ya me la voy a fallar Oye, eso suena como si le faltara como aceitico, ¿cierto? Sí, weón Pero no hay más, amigos Ya la humildad Es que acaba de humildad en todo lado En todas las situaciones Hasta en las rodillas somos humildes, weón Podcast tan humildes Que estamos... Hasta los presentadores están medios, weón Oye, la verdad Yo estoy que tan sorprendido Y me siento como raro O sea, siento que En mi vida no volverse la misma Es que la gente debería coger ese pedacito del sonido del viejo Tato Y utilizarlo como tono O para el sonido del despertador en las mañanas Deberían utilizarlo A lo bien No, amigos, sí Bueno, en fin Entonces empezó esa diabla ¿Cómo es que le decimos? La satánica Empezó a hacer esos movimientos, weón Y el Broly como que Papi Estoy sintiendo señales malignas aquí Oye, espera A usted no le duele con depara No, no, no ¿No? No, no, no No, nada, normal ¿Y usted cuando calienta en el gimnasio y todo eso Está haciendo sentallas ¿O todavía suena así? Pues yo la sentalla no la hago hasta así Hasta así como la hago Sí Porque ya me da miedo con tanto peso Pero, pero sí la hago ¿Y no suena? No, no, no suena No suena Así es cuando bajó todo, 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 sí Uf, madre mía Parse, uno aprende a vivir con eso, weón Uno aprende Parse, todo eso Y sorprendente Cuando le digo que yo estoy despedazado en el corazón y en todo Es verdad, weón Este man ya es un veterano de guerra acá Uy, este man ya es un Optimus Prime, pero Bueno, amigos Entonces Yo ya vi que estaba como ya la cosa poniéndose candente Entonces yo dije, no, amigos ¿Sabe qué? Yo voy a tomar un poquito más Porque no quiero fallar Sí Ojo Yo en ese momento apenas estaba empezando En el mundo Bien, bien de eso Mezclándolo con rumba y toda la vaina Entonces ahí empecé a cometer el error Fue de meterle mucho alcohol al cuerpo, men Sí, lo que hemos dicho Ustedes meten Se pasan de alcohol Y eso no funciona Pero usted nos han escuchado muchos Más mayores que nosotros Póngale 80, 90 añitos Sí Que eso, papi Eso bien, eso bien borracho Esa vaina Funciona toda la noche Hasta que quedan dormidos con esa vuelta Yo sé que me di cuenta O sea que nos quedan que 20 años bien Porque nosotros ya para llegar a 80 Pues hay 20 años Nos quedan 20 años bien Oiga, yo sé que me hago cuenta Mi experiencia de mis 50 años De todos esos veteranos Que nos contaban esas historias Cuando éramos jóvenes Pero eran los 60 Ellos hacían eso Pero porque se mandaban La Coca-Cola en polvo Ah, o sea, no Ese pedazo no me lo hago Eso Pero imagínense Está ahorita con 60 Y le llega hasta el pie Entonces Con los 80 Cacheteo Le hago así Las voy y ¡pam! Eso es verdad Para que hay látigo Y tengo boluchos A los 80 Va a tener que llevar Una carreta Sí La batería Que llevar en carreta O utilizar el traje Que usted nos mostró ahora Ah, sí, amigos Es un traje El arra nos mostró Un traje A ver si lo encontramos Y se lo ponemos en la pantalla Muchachos Mientras tanto El viejo luchón Nos va contando la historia Entonces Le empecé a meter Aguardiente Porque a la La satánica Le gustaba Era el aguardiente Oye ¿Sabe cómo determina uno Cuando una mujer Es bien satánica? ¿Qué? Salga a tomar ron Con ella Y si ella se toma el ron Y le pasa como agüita Como agua Algo está pasando Algo está pasando Alerta No, esa mujer Tomaba aguardiente Como si fuera agua Glú, glú, glú Y yo Ah Yo es que a seguirle el paso Leo Cuando yo empecé A sentirme como Variado Y yo Ay, juepucha Esta es la señal De que ya estoy listo Para la acción Papi Tan Cuando yo lo voy diciendo A la satánica ¿Por qué no nos vamos Para un lugar más privado? La legendaria Es que vámonos Para el baño Y yo ahí Yo no estaba pensando En el baño Yo estaba pensando En irnos para Para un hotel Cuando yo Bueno Papi Yo accedí Yo dije Bueno Sí, yo aquí Yo quedo a decir Podrime decir Ay, no Es que bueno Voy para allá Y en dos minutos Entre usted Para no levantar sospecha Ella ya tenía la jugada Planeada Ella ya sabía todo Huevón Para el juego Pasé la primera vez En la tiro duro Lucho No, no La pelada La pelada Es que eso le pasa A uno por Aragán Pero es que las guerreras Mil huevones Es un nivel Pero así uno agarra Esta experiencia Huevón De cuando lo cachetean A uno así Cuando se va Para el baño Huevón Y yo ahí Huevón Yo no sabe Que otro aguardientazo Doble ahí Antes de tirar Para coger Nervios de acero Sí Gluglu Pa Me voy parando Yo huevón Y parcio Yo estaba muy mareado Huevón Yo decía No brolicito Yo sé Que él me va a responder Huevón Hágale Cuando voy llegando yo Y esa vieja Ya estaba lista Estaba metida En un baño En el de discapacitados Es que no le digo Aprendió Todo el cursito Arracacho Amigo Suscríbanse Porque ya se están Acabando los cupos Son solo 10 mil cupos Amigo ya Tienen que suscribirse Lo más rápido Que puedan en serio Uy pero 10 mil picos En el Anastasio Usted es una cansarra No Después de que Le da un herpes Eso le coge callo Eso ya le coge callo Uno la boca Y todo Amigos Cuando va llegando Y es que bueno Tan me meto yo ahí Me agarra esa demonia Contra la pared O sea Normalmente es al revés Uno agarra Contra tal Y chupete Me agarra A mí Uy 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 Que parcio Me empecé a zarar Porque yo dije Venga Porque me estaba dominando Huevón O sea hasta donde Yo había visto Y lo que ella me da cuenta A ella le gustaba Dominar mucho Y yo soy alguien Que no le gusta Que lo domines mucho A mí me gusta Es dominar O de vez en cuando Sí tati Pero Pero a mí me gusta Dominar Papi Esa vieja fue Tomó la iniciativa Y me agarro Y ta 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 Y yo bacano Pero no me estoy sintiendo Del todo Cómodo Cómodo Porque en serio Ella era la que estaba Mandando ahí La que mandala Para la de todo Cuando parcio Eso va agarrando Y pim pim Hace un boxing De Broly Eso fue Ya automáticamente Hice un boxing Estaba en un boxing De Broly Y empezó a hacer La del Siu Puro cabezazo Y yo Uy Uy Iniciativa Parcio Que va por ahí 15 segundos Weón Y Broly Ya es que Ya quería Destransformar Destransformar Ese 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 Broly Con harta reya Con ganas de escupir Si Broly Ya iba a ser La de arracacho Weón Empezó a escupir Weón Pero iba a ser Escupitajo blanco No 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 Que falta Respeto Parcio Empiezo yo A respirar Weón Porque Aja demonia Tenía una licuadora Anajeta La succionara 3000 No Vamos a ver Si soy capaz De explicar esto De una manera No censurable Oye Porque habla Buen código Amigos Porque papá rojo No le gusta Que hablemos De estos temas Hay muchas cosas Que no le pueden decir Acá antes Papá rojo Nos 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 succiona Nos succiona Entonces Hasta con los títulos Amigos Ya le recordamos Una de más De pronto a los nuevos Y ven títulos A veces medio raros Es solo por eso Amigos Pero entren Que seguro Se van a reír Un rato Se van a entretener Amigos Entonces Ella hizo una jugada Que nunca me la habían Hecho en la vida Weón Y eso es lo que Parse empezó La vuelta A salirse de control Ella Agarró a Broly Por completo Y Pa' adentro No ¿Cuál? Nada Papi Con bolonchos y todo Papi Por Dios Weón O sea Eso me agarró todo Y trapa adentro Eso desapareció Ahora lo ves Ahora no lo ves Yo decía ¿Dónde está Broly? Y ella Ahí Le hizo la mirada Maquiavélica Sí Pero todo O sea Todo Y con la garganta Empezó a apretar Uy Parse No le digo Que va a viajar ¿Cuál mide el mil? Le va a viajar a nivel dos mil Huevón No Parse Eso es mucho nivel Pero si me están entendiendo Sí Claro Sí Yo creo que la gente sí Sí La punta de Broly Se sentía aprisionada Por la garganta Ella apretaba con la garganta Y sin manos Sin manos Papi Ella solo hacía Parse No Qué sensación Si alguna vez no se la han hecho Nunca amigos Búsquense una demonia Que les hagan eso Y van a sentir el verdadero poder Qué cosa tan brutal Pero tan peligrosa Men Porque llevaba 15 20 segundos Y yo ya como que Broly cálmese papi Parse Y yo no ¿Qué hago? Yo me agarraba a esa puerta Yo como que Huepucha Cuando yo cogí No parse La cogí de esa frente Y la saqué Y yo no voy a perder La batalla aquí Huevón ¿Yo qué hago? Yo estaba todo azarado Huevón Cuando ella Ay qué pasó No te guste Yo Ah sí Me encanta Pero no Cambiemos ¿Qué haciendo? Ganando tiempito Parse Cuando ella Es que Ah bueno Dale Pan Le fui quitando Tan 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 Bueno Y sumémosle la adrenalina Porque Porque estábamos en un baño Tan En un bar Y toda la cosa Cuando Parse No Eso se manda a unas posaderas Amigo No Parse Criminales Eso debería ser ilegal Huevón La verdad Debería ser ilegal Tener eso Huevón Yo vi eso Y Broly otra vez Como que Yo papi Controle después Ojo Yo creo que Era una de mis tops Más bonitas Con las que había estado Entonces sumémosle eso También huevón Es que había muchas cosas Que se me estaban saliendo De control Sí Bueno Entonces yo ahí mismo Bueno Broly Papi Uniforme Ese papi Porque Vamos Para la batalla Para la guerra Ponese la pijama Porque pronto hay gente Que no entiende el cómo Ponese la pijama Ponese la protección La protección Y yo bueno Y yo haciendo tiempito Ahí Cuando ella Parse Yo no sé Es que había ya tenido experiencia En los baños O en el curso De arracacho Le explicaron bien Cómo es la vuelta Con esos baños Pero se fue agarrando De la baranda De la de Discapacitado Para poderse sentar Se agarró de la baranda Y la del gato Con pereza Papi Eso hizo la curvatura Prohibida Huevón La deslizadora mortal No Parse Yo decía Dios mío Yo qué voy a hacer aquí Huevón Parse Entonces empecé yo ahí Y la vieja Hacía como entre medio Gemido Pero callada Con filtro Sí Y yo no Cállese No parse Yo Todo me está descontrolando Todo Ta Parse Duré por ahí Dos minutos Cuando perdí la batalla Huevón Ahí Bra Broly puso de grosero Ascupo Broly Pi Parse Yo qué pucha Qué hago Huevón Y yo no O sea Yo podía seguir Pero tenía que recuperarme Un momentico Sí Además Sumémosle de nuevo Yo ya estaba muy mareado Huevón Ahí es donde comprendí Que estar muy mareado No Eso no lo deja uno Tener conexión mente Broly Porque para uno Tener una buena conexión Mente broly Lo mejor es estar Lo más sobrio posible O lo más Cuerdo posible Entonces yo Qué hago Parse Qué hago Qué hago Entonces yo le dije A ella No mira No me siento cómoda Yo me hice el pendejo Me quité La pijama Como que Pues para que ella No se diera cuenta Y yo le dije Vámonos Mejor para un tal Porque allá Si le puedo hacer De todo Mejor me la inventé La historia Pues para Llevármela de ahí Yo dije Bueno de aquí a eso Me recupero Y toda la vaina Salimos Y ya es que Ah bueno Dale Nos Nos fuimos Para un motel Parse Enloquecida Entonces eso Me azaró mucho Ojo Yo no supe Controlar la situación Tengo que admitirlo Weón Cuando vamos llegando Vamos empezando Y empecé Lo que dijo Yo sentí Ese bajonazo Por dentro Yo no sé Qué pasó Weón No lo siente Yo le meto Eso a los nervios Weón No sé Yo creo que Muchos guerreros De los que nos están Viendo les ha pasado Que se van a meter Con alguien tan lindo Ustedes deseaban Tanto hacerlo Que cuando llegó El momento Broly se fue Por los nervios Weón El estrés ¿Sí? O a veces Es tanta la emoción Que Broly como que Se satura Y dijo No papi Yo no funciono Chao Entonces empezó A pasarme eso Weón Entonces usted está ahí Pero usted siente Que el Broly Está bajando potencia Y va bajando potencia Entonces usted Empiezan a A sentirlo Y se estresa más Y se estresa Y se preocupa Y usted trata De todas las maneras Como de concentrarse Para que el Broly Vuelva otra vez Y eso Y ese mismo Es contraproducente Es un círculo Vicioso Y uno no sale de ahí Entonces cuando empecé A sentir que la pijama Ya me quedaba como Grande weón Está como jugadito Sí porque el Broly Ya No y esa vieja Weón Eso hacía La La aprieta Para todos Dos mil weón Esas peligrosas Y yo sentía Ya como me apretaba Parse Es que esa vieja Era una demonia La satánica Era una demonia Yo creo que ella Le enseñó al diablo A hacer las cosas Prohibidas Weón Peligroso No parse Cuando yo Yo le dije No espera Es que estoy agitado Papi yo Que pena Que pena Que pena con una vieja Yo me la inventé Tantas excusas Weón Y de verdad Yo todavía estaba muy Ah bueno Y me empezó a dar taquicardia Marica Parse no Yo no sé cómo No me morí ese día Weón Por el trago Weón Yo le meto eso al trago Weón Yo sentía el corazón A mil Weón Yo decía Vamos a morir acá Porque yo paré Yo sentía que el corazón Se me iba a estallar Parse Yo me preocupé Yo dije Me voy a morir acá Yo le decía Espera Espera un momentico Que no sé qué me está pasando Y yo Ay cómo así Qué te pasó No te vas a desmayar acá Que yo no sé qué Yo no 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 Tranquila Espere Pero a mí ya En ese momento Se me quitó la pena Y no que yo ya me preocupé Porque yo dije Me voy a morir acá Weón Bueno Ay ay Qué pasó Que yo no sé qué Y claro Rolly Hizo la teletransportación Papi Eso se fue Pero yo sentía el corazón Muy acelerado Yo no espera Yo tomo agua Parse Empecé a pegarme Esa llave del baño A abogar agua Como un hijo de pucha Ya viajaba sentada En esa cama esperándome Y yo entré Y ya se me empezó A bajar la taquicardia Y yo decía No yo qué hago aquí Weón Qué vergüenza Parse Porque también sentí Que el líbido Le decimos el líbido O las ganas Esa Parse Tan bajas Se fueron No bajas Se fueron Weón Yo creo que por el susto De la taquicardia Se fueron Weón Y yo dije No yo qué voy a hacer acá Entonces yo paré Me sentí al lado de ella Empezamos a charlar Yo le dije No mira Te digo la verdad Yo tomé mucho No soy capaz Y ella Ay cómo así No qué lástima Wepucha Ese viaje que me pegué Así me dijo Weón Porque ya ni hay otra ciudad Y yo Wepucha Yo no Entonces yo le dije No pues si quiere Venga yo tan Papi Antes me tocó aplicar La de las manos La de ta ta Porque ante todo La responsabilidad El cabezazo La de Spiderman No eso Y ella Y ella Y ella Sí dale Ta 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 Parce le cumplí No quede tan mal Hay que decirlo bien Pero parce el Broly No se apareció por ninguna Al otro día fue que Fue apareciendo el descarado Ese weón Yo que hubo papi Me dejó tirado anoche No parce en serio Irresponsable Irresponsable Respondí Pero Pero no como Debería Le hubiera gustado No como me hubiera gustado Weón Y mira que la demonia Me dejó de hablar Papi se acabó eso Nos fuimos Y bloqueado Ella en este momento Debe estar contando En un podcast Los peores Sí Los peores acostones Que ha tenido Uy parce Que vergüenza Y el tato es el protagonista Yo creo que todos Alguna vez hemos sido Protagonistas De un mal Desenlace Yo creo que sí En ese sentido Amigos Sí amigos Me bloqueó Y porque yo pensaba La revancha Yo dije esta vez Sí ya fue pucha Pero ya no hubo Segunda oportunidad No era la indicada No no era la indicada Cuando es la indicada Le tiene usted fe No es que ya se veía Que ella le iba a Al castigo Al castigo Pero bueno amigos Esas son las historias Bueno a mí me pasó eso Si a ustedes les ha pasado Algo parecido Con el bro Lídenlo ahí en los comentarios Que a nosotros Nos encanta leer sus historias Amigos Y por ahora Les vamos a dejar Este podcast acá Recomendadísimo Den duro a esa pantalla final Porque no se pierdan Ese podcast insano Eso amigos Amigos Muchas gracias De verdad Espero que les haya gustado Este nuevo podcast Acuerden el like Compartir El comentario Y todas esas cosas Nos vemos en un siguiente podcast Adiós Mejores chachos